Gran Finesa Patronel en Huixingue, Mostaza, los días quince, dieciséis, y diecisiete de julio, en honor a sus santos patrones, Virgen del Carmen, y San Antonio de Padua, con verbenita artística musical, banda de músicos, encuentros deportivos, concentración gallística, con un pollón de mil nuevos soles. Este martes dieciséis, dieciséis de julio, ocho en punto de la noche, para bailar y gozar, llega, la cumbia sanjuadera elegante, Cine Rumba, estrenando primicias, y un amplio repertorio musical, martes dieciséis de julio, habrá seguridad garantizada, Y en la cantina, espumante, cerveza cristal, con el auspicio de, familia Mauricio Yapapasca, residentes en España, familia Mauricio Pérez, residentes en Estados Unidos, Roel Criollo, y Tuber Criollo, Henry Livia Poma, Javier López, Genaro Vázquez, Eili Criollo, Pascual Mauricio, Mereida Cunda, Magisterio Mostazas, Motorepuestos Guerrero Ayabaca, Lida Mauricio, Francisco Troncos, La Cabaña Rústica Ayabaca, Roger Chamba, Montes Baca, Panadería Divino Niño, Adilio Neira, Nildo Cunya, YH Music Producciones, Confecciones Antonio, de Helio Kulki Cóndor, y Janet Cunya, Piura.